Bueno, fue una sesión interesante, no había muchos proyectos para tratar, porque en realidad ya habíamos tenido la sesión anterior y nos quedaban algunos proyectos pendientes con los que se trataron hoy, y sobre tablas tuvimos tres proyectos de la oposición, dos que tienen que ver con la autorización de espacios públicos para venta de souvenirs y demás para unas fiestas patronales religiosas en Las Toninas, que se aprobaron, y otro que tiene que ver con seguridad, pero que tiene que ver exclusivamente y específicamente con registro de patovicas. Lo que nosotros planteamos desde nuestro bloque es que concretamente este proyecto ya había sido tratado y había sido sancionado en el año 2006. Hoy la oposición viene como algo innovador y como haciendo bandería de que se preocupa por la seguridad a implementar el mismo proyecto, porque lo estuvimos más o menos comparando, y el mismo proyecto que nuestro bloque había presentado en el año 2006, que esto fue lo que dijimos, no es que no nos interesa la seguridad como decía Levan, no es que no estamos hablando de la gente y protegiéndola en el sentido de la seguridad, lo que decíamos es, ¿para qué vamos a presentar un proyecto que ya está vigente y que fue aprobado por el Consejo, luego fue vetado por el Ejecutivo? Porque había un proyecto superador que muy poquito tiempo atrás llegó por medio de un decreto del intendente que homologamos en diciembre del año 2006. Es decir, el registro ya está. Lo que pasa es que, bueno, como ya nos tiene acostumbrado Levan, él empezó a cuestionar que no se aplica, que esto y lo otro, y que él presentó 21 proyectos sobre tabla, que no le damos tratamiento, le damos tratamiento, y los que sí son interesantes los aprobamos, como digo, estos dos sobre tablas de la fiesta de San Cayetano, el que no podemos aprobar es un proyecto que ya está vigente. Entonces, seamos realistas, esto es lo que sinceramente estábamos discutiendo. Y luego para comentarte, mira, tenemos algunos proyectos interesantes que salieron, que tienen también que ver con la seguridad, que es un tema tan arduo en el Partido de la Costa y en todo el país, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, un convenio, homologamos un convenio que firmó la municipalidad para proporcionar alarmas monitoreadas en todos los establecimientos educativos. Esto es un convenio que firmó el intendente con el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, con el compromiso de monitorear a través de sistemas de alarma los establecimientos educacionales. Y otro que tiene que ver también con esto, con la seguridad y demás, es relativo a las condiciones mínimas que tienen que tener las embarcaciones que en el Partido de la Costa desarrollan tareas turísticas, de pesca, recreativas y demás. Con establecer condiciones mínimas para que puedan desarrollar estas tareas en otro partido. Gracias. Gracias. Gracias.